¿Qué es la Secretaría de Salud Municipal? La Secretaría de Salud Municipal de Araucan realiza el proceso de prealistamiento para iniciar con el proceso de vacunación contra el COVID-19, siempre y cuando lleguen las respectivas dosis al municipio capital. Bueno Carlos, es bueno informarle a la comunidad araucana de que ya se ha venido, ya hemos sostenido unas reuniones por indicaciones del mismo ministerio, de una manera articulada con la unidad de salud, que es nuestro máximo enterrentor en esta etapa que venimos a realizar. Ya estamos en la etapa de prealistamiento, como lo indicó el ministro, para empezar la vacunación COVID-19 en todo el departamento de Arauca, incluido el municipio de Arauca. Según el secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, el Ministerio de Salud ya les dio las respectivas indicaciones para el proceso de vacunación. Pues como bien les estuve diciendo ahorita, ya el ministerio nos dio unos pasos y unos procesos a seguir, lo cual es que el 15 de enero del presente año tendríamos ya el personal capacitado para la etapa de vacunación que viene y esta etapa de alistamiento y de capacitaciones irían con el resto del personal hasta el 30 de enero. Estamos tratando y queriendo lograr que a partir del primero de febrero nosotros logremos empezar la vacunación, como bien lo ha indicado el ministerio, que es a los mayores de 80 años y el personal de la salud completamente. El funcionario manifestó que la alcaldía de Arauca cuenta con un censo de las personas de la tercera edad y también trabajadores del sector salud. A ver, nosotros tenemos un censo de toda la población que tenemos mayor de 80 años en todo el departamento y el municipio y también un censo de todo el personal, se ha hecho un censo con la unidad de salud de todo el personal de salud que tenemos, todos los hospitales e identidades de salud de nuestro departamento y municipio. En base a ese censo, nosotros esperamos que nos llegue la totalidad la vacuna o en su defecto lo haga en el transcurrir de esos más o menos 20 días que tenemos para hacer la vacunación de todo ese personal que tenemos. El ministerio de salud envía la vacuna de COVID-19 a la unidad administrativa especial de salud de Arauca y luego pasarán a las EPS. La vacuna viene directamente del ministerio a la unidad de salud donde hay unos ultracongeladores que son los que de acuerdo a la vacuna que nos envíen, hay unas que necesitarán una temperatura mucho más que otras, son diferentes tipos de temperaturas y esta temperatura, estos cuartos, estos ultracongeladores los tiene la unidad de salud. ¿Quién es la que nos va a distribuir a nosotros la vacuna para que sean las EPS las que de una u otra manera quienes son los que a su vez tienen los censos de su población, podamos hacer la vacunación? Ya que esto se hace como cualquier otra vacunación, previa cita y serían a la población específica que en este momento está determinada por el ministerio. También se debe tener personal disponible para vacunar en algunas viviendas y en el área rural. Sí, hay que tener en cuenta que hay personas mayores de 80 años, la idea es que tengamos todo el personal disponible para nosotros poderle llegar a esos abuelitos que en su defecto no puedan trasladarse a la EPS que determina el ministerio, podamos llegarle a hacerle la vacunación y a la zona rural también. El mes de enero es la etapa del prealistamiento y capacitación al personal de la salud que vacunará a los araucanos contra el COVID-19.